Es igual que un padre que es invitado a última hora a la boda de sus hijas, pero prefiere no incomodar a la novia. Le da una lección de humildad a todos aquellos constituyentes que creen que la historia comienza con la convención. La historia constitucional de Chile no parte con esta convención. El presidente Lagos participó de la reforma del 2005. Del dedo de Lagos a la carta de Lagos. A nadie dejó indiferente la misiva del expresidente a la convención, donde pide no ser invitado a la ceremonia de cierre del proceso. Todo antes de que la mesa rectificara la negativa inicial y decidiera invitar a los exmandatarios. Lamentamos haber expuesto a nuestra expresidenta, a la expresidenta, esta tela de juicio. Sin embargo, ella, la presidenta de la convención, votó en contra de extender la invitación. Lagos, como lo dijo en su carta, colaboró con ellos en cuatro oportunidades en los nueve meses. Yo preferiría que los convencionales, incluidos los que votan por la exclusión, se dediquen mejor y hagan un esfuerzo genuino por explicar el contenido de lo que le están proponiendo a los chilenos. Tras volver a la moneda, luego de tres días de ausencia, el mandatario marcó su postura. Voy a juntar con él, me voy a juntar con él. Me parece que es muy bueno que se reconozca el aporte que todos quienes nos antecedieron han hecho para que lleguemos a este momento. Y lo que dice Ricardo Lagos en su carta, el expresidente, respecto a los aportes que hizo además para el proceso, yo creo que solo enaltece el trabajo que ha venido realizando. Así que me parece muy bien. Será el presidente Boric quien reciba en el acto el borrador de la nueva constitución, pero la ausencia de Ricardo Lagos este sábado se sumó Eduardo Frey. A través de una escueta carta agradece a la convención, pero agrega que no participará en esta ocasión. Evidentemente es una decisión personal de cada uno. El error ya lo cometió la convención, lo revierte, pero creo que parte del daño está hecho. ¿Cuáles son los argumentos para decir que no? Porque formaron parte de toda esta injusticia que nos llevó a este proceso constituyente. Yo sinceramente dudo ya de que alguien esté dispuesto a venir después del agravio que ha hecho la mesa directiva de la convención. Para muchos un autogol de último minuto. Lo cierto es que por agenda la expresidenta Michelle Bachelet no podría asistir, mientras que en los próximos días Sebastián Piñera debería responder la tardía invitación.